Somos tu pueblo y no nos callaremos Gritaremos todo lo que eres tú, lo que eres tú Somos tu pueblo y no nos moveremos No importa lo que el mundo nos pueda hacer No nos van a detener Cuando hablas vida, danza el corazón Más que victoriosos en nuestra canción Tu nombre es exaltado Tu nombre es exaltado Es exaltado Tú eres la respuesta a este mundo Tú le diste vida a toda la creación Luz de salvación Vivo estás y todos podrán verte Con tus palabras la esperanza volverá Nunca se acabarán Nunca se acabarán Cuando hablas vida, danza el corazón Más que victoriosos en nuestra canción Tu nombre es exaltado Tu nombre es exaltado Es exaltado Es exaltado Número Nosotros somos tu Dios Somos tu Dios Hoy respondemos a tu amor Y nada puede separarnos Y nada puede separarnos Nada puede separarnos Nada nunca puede separarnos Hoy declaramos tu poder Y respondemos a tu amor Y respondemos a tu amor Y respondemos a tu amor Y nada puede separarnos Nada nunca podrá separarnos Nada nunca podrá separarnos Nada nunca podrá separarnos Cuando hablas vida, danza el corazón Más que victoriosos en nuestra canción Tu nombre es exaltado Tu nombre es exaltado Fuerte, muerte y resurrección Señor Nada puede apartarnos de tu amor Tu nombre es exaltado Tu nombre es exaltado 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.